Mi nombre es Alfredo Pérez Valdés Ramos, soy director regional de la provincia de Cartago. Bueno, el movimiento comunal de la provincia de Cartago normalmente se caracteriza por ser muy fuerte, siempre hay una participación, hay un compromiso, el último año ha sido un año bastante complicado, creo que para todos y para el movimiento comunal así lo ha sido, fue, como lo comentaba ahora, fue una bufetada para las asociaciones, tuvieron que modificar su forma de reuniones, por ejemplo, se tuvo que llegar a la virtualidad bruscamente, fue un cambio bastante difícil que ya por dicha ya se ha ido superando. Y hablemos también acerca de algunos proyectos que podríamos denominar de alto impacto, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se han venido gestando proyectos principalmente en áreas deportivas, se ha estado tratando de hacer centros deportivos comunales, ahorita estamos trabajando ya en la parte final en Villas de Allarco, se está trabajando uno en Barrio Corazón, en lo que se llama el Alto de Oriamuno, ya esos prácticamente están preaprobados, estarían para iniciar ejecución en próximos meses, ya se ha terminado otro también en Santiago de Paraíso, se ha trabajado mucho en la parte deportiva, en el caso del Huarco se trabajó el año anterior un proyecto Casa de la Cultura Huarqueña, hemos estado tratando de salir de lo normal, lo normal es salones comunales, parquecitos, se ha estado tratando de diversificar un poco el quehacer de las asociaciones, a verlo más integral, se ha estado trabajando también con otras instituciones, el Ministerio de Cultura, INDER, el IMAS, se ha tratado de estar gestionando también proyectos con estas organizaciones. Sobre el Congreso, ¿cuál es lo que siente usted que son las expectativas que tienen aquí los comunalistas con respecto a los que vienen, que es tras la ruta del comunalismo de la Secretaría de Gobierno? Sí, como usted bien lo indica, lo que queremos es hacer la radiografía de la provincia de Cartago para los próximos cuatro años, poder decirle al nuevo gobierno entrante, a las nuevas personas que se quieran postular a los diferentes puestos de diputados y presidentes, esto es lo que quiere el movimiento comunal en Cartago, lo que queremos y buscamos es ver esa iniciativa, ver más que todo, y la expectativa aquí es ver los recursos económicos, ver esa transformación que necesita DINADEC, que necesitan las asociaciones de desarrollo, la mayor expectativa aquí es el recurso económico, el presupuesto, y la transformación de las organizaciones a organizaciones socioproductivas. Nosotros aquí en la provincia de Cartago nos caracteriza que tenemos tres asociaciones socioproductivas, trabajando grandemente, Cipresis y Oramuno, Pacayitas de Turrialba, con la planta quesera, tenemos también mollejones, hemos tratado de estar trabajando con algunas otras, queremos articular con el INAH, por ejemplo, ya estamos ahí en el Consejo Regional, tratando de articular con el INAH para poder buscar nuevas alternativas a las asociaciones. Gracias. Gracias. Gracias.